Buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta rueda de prensa donde vamos a informarles de todos los asuntos acordados hoy en la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Hoy me acompaña el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, con quien hemos analizado la delicada situación en la que se encuentra el sector primario en nuestra región y también en el conjunto de España. Una solución, una situación, perdón, que requiere soluciones inmediatas para hacer viable su actividad, hacer viable actividad de este sector primario y meter, introducir soluciones inmediatas como las que está poniendo en marcha el Gobierno regional para apoyar a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Así que, gracias, consejero. Hoy también, como consejera de Empresa, he repasado junto al resto de miembros del Ejecutivo la importante misión comercial y captación de inversiones que vamos a desplegar la próxima semana en la Exposición Universal de Dubái. Un escaparate único y repleto de oportunidades de negocio para nuestra región, en la que participamos con el objetivo de atraer nuevas inversiones y, sobre todo, que esas inversiones generen actividad económica y generen empleo en nuestra región. El Instituto de Fomento de Murcia se ha encargado de coordinar todo lo relacionado con la presencia de la región en este encuentro internacional, en un trabajo también conjunto con la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, así también como con el Instituto de Turismo. Y gracias a esta labor, a esta labor conjunta, 40 empresas murcianas podrán exhibir en este importante mercado, podrán exhibir su producción, podrán exhibir su internacionalización y podrán exhibir ese alto nivel innovador y competitivo. Unas 70 personas conformamos la delegación regional que nos desplazaremos a Dubái y que, entre otros, incluye representantes de empresas, representantes de las cámaras de comercio, tanto de Murcia, de Cartagena como de Lorca, también las confederaciones empresariales y la autoridad portuaria. La exposición universal de Dubái es, sobre todo, una gran oportunidad para captar inversiones y con este objetivo tenemos programados encuentros con dirigentes de los Emiratos Árabes Unidos y también con fondos de inversión soberanos, a cuyos representantes les vamos a mostrar esas oportunidades de negocio y sus atractivos que hay en la región de Murcia para que puedan invertir aquí, en nuestra región. Lo que pretendemos en Dubái es lograr esos desarrollos de los proyectos empresariales en nuestra región que propicien esta creación de empleo de calidad y un crecimiento del tejido empresarial de la zona donde se instalen esas futuras inversiones. Con estas misiones comerciales logramos que grandes proyectos empresariales decidan instalarse en la región generando mayores oportunidades de progreso para los murcianos. Y antes de pasar a informarles de otros asuntos que hemos aprobado hoy en el Consejo de Gobierno, cedo ya la palabra al consejero Antonio Luengo, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias, consejera. En primer lugar, me gustaría tener un recuerdo para el sector pesquero y muy especialmente estos días con los pescadores de Galicia. Desde el Gobierno regional y, por supuesto, también desde el sector pesquero de la comunidad, enviamos nuestras condolencias por el trágico naufragio del pesquero Villa de Pincho, que se ha cobrado la vida de nueve profesionales del mar y que mantiene aún a doce desaparecidos. En estos momentos tan duros es cuando muchos comprenden lo duro que es el sector primario y los riesgos que a menudo asumen los pescadores para poder abastecer los mercados. Efectivamente, consejera, como bien decías, hoy hemos dado cuenta en el Consejo de Gobierno de la difícil situación a la que se enfrentan nuestros agricultores y ganaderos de toda la región de Murcia, que ayer salieron a la calle, aquí, en Murcia. Una manifestación que es tan solo una previa de la que se va a celebrar el próximo día 20 de marzo en Madrid. Esa protesta a nivel nacional, donde volverán a reclamar soluciones junto a representantes del sector primario de toda España. El Gobierno regional, con nuestro presidente Fernando López Miras a la cabeza, estuvo ayer en la calle, junto a ellos, apoyando y respaldando sus justas reivindicaciones. Nuestros agricultores y ganaderos ya no aguantan más. La amenaza del cierre del trasvase Tajo Segura se suma al incremento desorbitado del precio de la energía eléctrica. Los combustibles, los fertilizantes, las materias primas o el agua desalada. Cada vez les cuesta más producir y cada vez reciben menos por sus productos, lo que convierte su actividad en insostenible. En medio de este complicadísimo panorama, el Gobierno de España, lejos de buscar soluciones, solo pone más trabas a la actividad del sector primario y no da respuesta a sus demandas. Nos niegan el agua que nos corresponde por ley. No aplican la normativa para reducir los costes de la electricidad. Hay que recordar esa propuesta, que no hemos tenido respuesta por parte del Ministerio, de llevar a cabo una bonificación del IVA, para aplicar el IVA superreducido a todo lo que es el suministro eléctrico del sector primario, agricultores, ganaderos, así como industria agroalimentaria. Esa es una medida concreta que ayudaría a los pequeños y a los medianos agricultores y ganaderos. También hay que hablar de esa no aplicación por parte del Gobierno de España a la legislación que haya aprobada para garantizar el precio del agua desalada. Y, por supuesto, también hay que recordar que no escuchan a un sector que forma parte del tejido económico y social de nuestra región y, por ende, de toda España. Tampoco es normal ni aceptable que las reivindicaciones del sector primario no sean recogidas en la nueva política agraria común, esa herramienta europea para ayudar a los agricultores y ganaderos más vulnerables, o, qué decir, tiene el PERTE agroalimentario. Saben que durante los últimos años, para estas importantísimas negociaciones, el Gobierno regional se ha reunido de forma permanente con las organizaciones agrarias, las federaciones de cooperativas, así como el resto de asociaciones, para elaborar la hoja de ruta del campo murciano. Y esas reivindicaciones son las que hemos trasladado a Madrid, pero de poco o nada han servido, no han querido escucharnos. No es tampoco comprensible que haya países que introduzcan sus productos en la Unión Europea sin controles que garanticen su sostenibilidad, frescura, calidad, seguridad alimentaria o trazabilidad, además de las condiciones laborales de los trabajadores. Ante esto, los agricultores y ganaderos necesitan amparo y, por supuesto, necesitan el respaldo del Gobierno de España para defender ante Bruselas acuerdos comerciales equilibrados. Frente a esta postura que ha llevado al sector al límite, el Gobierno de López Miras va a continuar apoyando a nuestros agricultores y ganaderos y, por supuesto, defendiendo sus necesidades. Y lo hacemos actuando en las pocas cuestiones en las que la comunidad puede tomar decisiones y con el acuerdo de agricultores y ganaderos, porque hablamos de un problema de país y que necesita soluciones de país. Fruto del empeño del Gobierno regional, hemos puesto en marcha medidas como el incremento en la bonificación de la prima de los seguros agrarios, hasta cuatro millones de euros en 2022, o las inversiones por valor de 160 millones que dedicamos este año al sector agrario. Y a ello hay que también sumar las últimas convocatorias de ayudas que ha hecho el Gobierno regional, para modernizar las explotaciones agrarias, para ayudar a la incorporación de jóvenes agricultores, para fomentar la agricultura ecológica o para la mejora de la industria agroalimentaria. Respuestas directas del Gobierno de López Miras a las necesidades del campo, pero también mediante iniciativas con medidas tan demandadas como la puesta en marcha del Observatorio de Precios para evitar la venta a pérdidas. Como saben, el Gobierno de España ha aprobado la ley de la cadena alimentaria. Fue lo que aprobó la modificación de la ley de la cadena alimentaria, con el objetivo de intentar paliar o intentar reducir o eliminar la demanda social que había por parte de los agricultores y ganaderos en el año 2019. Ahora somos las comunidades autónomas las que tenemos que llevar a cabo el desarrollo de esa cadena alimentaria. Por ello, hemos acordado con el sector poner en marcha este Observatorio de Precios, una herramienta que contribuirá a definir de forma objetiva el coste de producción de cada alimento, a la vez que permitirá conocer la evolución del precio del producto a lo largo de la cadena alimentaria hasta llegar al consumidor. Se trata del primer paso para garantizar que el precio que los agricultores reciben por sus productos sean dignos y suficientes, permitiendo, por supuesto, cubrir los costes de producción y generar un beneficio para el sector. El Observatorio será un instrumento de información, no solo para los productores, sino también para los distintos agentes de la cadena alimentaria, que aportará transparencia sobre la formación de los precios. Contará con los costes de producción por comarcas. Hemos hecho una propuesta de división de la comunidad autónoma en diferentes comarcas, con el objetivo de poder conocer de forma objetiva el precio de producción de cada producto en las diferentes zonas de nuestra región. Contará con los costes de producción, como decía, por comarcas y se tendrá en cuenta los factores que influyen, como la variedad vegetal, la tecnología utilizada, la ubicación de la parcela, el plan agronómico o el clima del año anterior. De esta forma, pretendemos mejorar el conocimiento acerca de la actividad agraria, dando a conocer unos costes que, además de las materias primas, electricidad o agua, incluye maquinaria, análisis, registros o inversiones. Del mismo modo, también permitirá analizar la evolución del precio desde el que recibe el agricultor por su producción, pasando por el almacén en origen y el precio final que paga el consumidor. El objetivo es garantizar que no haya ningún tipo de abuso en la relación comercial, en ningún eslabón de la cadena. Es fundamental la implicación de los agricultores, los ganaderos, con los manipuladores, la industria transformadora y, por supuesto, también contando con la distribución. Es fundamental garantizar que no haya ningún tipo de abuso en ningún eslabón de la cadena. Los agricultores y los ganaderos de la región de Murcia saben que siempre tienen nuestra puerta abierta. Allí, donde lo necesiten, estaremos de forma inmediata y, por supuesto, defenderemos sus reivindicaciones aquí, en Madrid o en Bruselas. Y, como no, el próximo 20 de marzo estaremos una vez más junto a nuestros agricultores y ganaderos. Estaremos escuchándoles y, por supuesto, también contribuyendo a sus justas reivindicaciones. Nosotros vamos a continuar trabajando para nuestros agricultores, con nuestros agricultores y junto a nuestros agricultores. También les quería anunciar que hemos solicitado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, una reunión urgente con la convicción de que se puedan alcanzar acuerdos y adoptar medidas de alcance que contribuyan a arrojar un poquito de luz sobre un sector absolutamente esencial. Esperamos que la respuesta del ministro Planas sea fructífera y podamos mantener ese encuentro y esa reunión acompañados de los representantes del sector y salgamos de allí con medidas concretas y positivas para ayudar a nuestros agricultores y ganaderos, que no podemos olvidar que no se dedican ni más ni menos que a producir comida. Esperamos que el Gobierno de España tenga bien esa propuesta que hemos hecho junto al sector para poder trabajar de forma coordinada y salir con medidas concretas y precisas para ayudar a nuestros agricultores y ganaderos. Muchas gracias, consejera. Gracias, consejero. Y en cuanto a otros asuntos tratados hoy, les informo que el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la ayuda directa concedida a las comunidades autónomas para ejecutar programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta ayuda, en el caso de la región de Murcia, asciende a casi 4,5 millones de euros que se invertirán en la convocatoria pública de subvenciones para este fin dentro de un plazo de tres meses. La cuantía inicial con la que están dotados estos programas para el conjunto de España asciende a 150 millones de euros, con origen en el presupuesto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía de España, el IDAE. Y esta cuantía inicial podría ampliarse hasta alcanzar los 500 millones de euros en función de la demanda y en función del desarrollo de los proyectos. También relacionado con la energía, en este caso fósil, el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la contratación del suministro de gas natural para los centros sanitarios del Servicio Murciano de Salud con un presupuesto de más de 4,5 millones de euros. El suministro se realizará por un periodo de un año, prorrogable un año más y para todos los centros dependientes del SMS. Se estima un consumo total de más de 54 millones de kilovatios hora. Y el precio de este suministro energético supone un sobrecoste del 80%. Un sobrecoste respecto a la última licitación de este servicio celebrada en 2019. Y este sobrecoste es consecuencia a este cambio normativo introducido por el Gobierno central y al fuerte incremento de los precios de los mercados energéticos durante los últimos meses. Un nuevo aumento de los costes que es consecuencia de la pésima gestión energética realizada por el Gobierno central. Y que tenemos que asumir las comunidades autónomas con cargo, por supuesto, a nuestras arcas. Absolutamente arcas que están asfixiadas por esa infrafinanciación y sobre todo por esa eliminación de los fondos COVID para el año 2022. Por otro lado, una semana más, el Ejecutivo ha dado el visto a la convocatoria de nuevas plazas de empleo público. En este caso, para el personal docente en universitario. Así, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy 466 plazas de maestros que suponen alcanzar este total de 905 para la convocatoria de este año. Estas plazas proceden netamente de la tasa de reposición de efectivos que está incrementada en un 20%, que es el máximo permitido por los presupuestos generales del Estado. Y también hemos acordado hoy modificar el baremo de méritos en educación para esas plazas derivadas de la tasa de reposición, cuyos efectos se aplicarán también a la composición de las listas de interinidad. Y ya tienen más detalles también de estos cambios de información del baremo que les facilitaremos al finalizar esta rueda de prensa. Y ahora sí quedamos a su disposición por si tienen alguna pregunta, duda o cuestión que realizar de los asuntos tratados hoy. Hola, buenos días. Al consejero de Agricultura le quería preguntar cuándo va a entrar en funcionamiento este observatorio, si está ya listo o se están empezando ahora a hacer los trámites para ponerlo en marcha. Y también, ¿quiénes lo van a componer? ¿Quién integra este observatorio? Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, indicarle que para poder culminar el trabajo del observatorio es fundamental la implicación de todos. El pasado lunes hicimos una primera reunión con las organizaciones agrarias, las diferentes federaciones de cooperativas, así como las asociaciones que tienen representación en nuestra región, para definir exactamente cuáles son las variables que tiene que incluir ese observatorio. Ya se está trabajando en la página web, en esa herramienta que va a estar a disposición de todos los agricultores y ganaderos para que puedan utilizarla y puedan conocer cuál es el precio, lo que les cuesta producir cualquier tipo de alimento. Acordamos también llevar a cabo una reunión la próxima semana, a nivel técnico con los diferentes agentes, con los cuales también habrá que incluir a la distribución, con el objetivo de poder ir avanzando en el diseño de esta plataforma, de este observatorio. Ahora hay que bajar al detalle. Hay que verificar si la zonificación que se ha propuesto es la adecuada o no. Es fundamental implicar a las oficinas comarcales agrarias y, por supuesto, a todos los colectivos. También es el momento de definir si las variables que hemos propuesto para poder llevar a cabo las diferentes variabilidades de los costes de producción son las adecuadas o hay que mejorarlas. Por lo tanto, esperamos que en las próximas semanas o meses pueda estar totalmente en vigor ese observatorio y todo el mundo pueda conocer de forma objetiva el coste de producción. Es una herramienta, como les digo, muy útil, no solamente para el agricultor y el ganadero, sino también ese observatorio nos permitirá tomar decisiones, nos permitirá conocer qué está ocurriendo no solamente en la región, sino también fuera de la región. Y en este sentido también tengo que indicarles que el pasado lunes, en una reunión que tuve con el ministro de Agricultura, le insistía en la necesidad de coordinación por parte de las diferentes comunidades autónomas para tener un único modelo de precios, de tal forma que no tengamos la causística de que pudiera ocurrir que cada comunidad autónoma tuviera su propio observatorio, que cada comunidad autónoma tuviera su propia herramienta de cálculo. Necesitamos objetividad y, por supuesto, necesitamos unanimidad de criterio. Imagino que será una herramienta abierta para todos los agricultores, que cualquier persona podrá acceder al observatorio y comprobar esos datos. Ese es el objetivo. Como ustedes saben, nosotros todas las semanas publicamos los precios estadísticos que recogemos a través de la información que nos dan los diferentes agentes en nuestra región. Se trata de una herramienta que puedan utilizar todos los profesionales del sector para poder saber exactamente cuál es el coste que tiene la producción, la manipulación o la distribución en cada una de las fases de la cadena alimentaria. Yo, con respecto a la participación de la región de Murcia en la exposición de Dubái, quería preguntar si las inversiones que se van a buscar, es decir, si es en algún sector en concreto, si ha habido algún contacto previo que permita prever que hay posibilidades y en qué sectores preferentes. Como sectores preferentes, con la causística que existe en Dubái, vamos a ir directamente a sectores de agro, a sectores de agroindustria. Por eso hemos trabajado en la Consejería de Agua de Antonio Luengo y el Info conjuntamente, pero también vamos a tratar temas de exportaciones, de innovación, de emprendimiento, de turismo. Por lo tanto, lo que vamos a aprovechar en todas las reuniones que tenemos en agenda son varias áreas, pero sobre todo el sector industrial, sector agroalimentario y la eficiencia del agua. La región de Murcia es la comunidad autónoma que mejor utiliza el agua. Y hay ciertos países que están muy interesados en esa tecnología, ya que superamos a Israel. Por lo tanto, vamos a establecer esos vínculos comerciales, tanto de tecnología, innovación, agroalimentación, agroindustria y eficiencia del agua. Pues muchísimas gracias a todos y, como siempre, feliz jueves. Muchas gracias.